Hola a toda la gente de YouTube. Hoy les traigo un resumen sobre los inicios de Akan Ilmaz en el cine turco, un actor que ha demostrado ser una figura importante en la industria del entretenimiento en Turquía. Akan comenzó su carrera en la década de 1990, en un tiempo donde la televisión y el cine turco se estaban experimentando un cambio significativo. Su primer gran papel lo tuvo en Skak Satler en 1994, una comedia que le permitió mostrar su talento actoral y su capacidad para hacer reír al público. En esos primeros años, Akan Ilmaz se destacó en papeles secundarios, donde comenzó a forjar su reputación. Su estilo cómico y su capacidad para conectar con el público fueron rápidamente notados. Participó en diversas producciones, como Erkes Mialdatiore, en 2001, donde interpretó un personaje que, aunque no era el protagonista, aportaba humor y carisma a la trama. Estas experiencias le sirvieron para perfeccionar su arte y comprender la dinámica del cine y la televisión. Durante esta etapa inicial, Akan se destacó por su versatilidad. No sólo podía ser el chico cómico, sino que también mostraba un talento genuino para encarnar personajes que necesitaban una mayor profundidad emocional. Esta habilidad le permitió abrirse camino en un entorno competitivo y establecerse como un actor confiable en el ámbito de la comedia. En un país donde el humor es una parte esencial de la cultura, su carisma natural lo ayudó a ganar la atención del público y de los productores. Su trabajo en televisión, particularmente en series de comedia, fue crucial para su crecimiento profesional. Akan se convirtió en un rostro familiar en la pantalla turca, y el público empezó a asociarlo con personajes entrañables que aportaban alegría y risa a sus vidas. Esto no sólo le permitió ganar popularidad, sino que también lo llevó a conseguir papeles más importantes en producciones de mayor envergadura. Akan y más alcanzó un notable éxito en su carrera al convertirse en un protagonista principal en comedias, lo que marcó un hito importante en su evolución como actor en el cine y la televisión turca. A medida que avanzaba en su carrera, Akan comenzó a ser reconocido no sólo por su talento, sino también por su carisma y su capacidad para hacer reír al público. Series como Yemek Tijis y Koku Klar Duimasn fueron fundamentales en esta etapa, ya que le brindaron la oportunidad de interpretar personajes que resonaban con la audiencia. En Koku Klar Duimasn, que se emitió durante varios años, Akan y más interpretó el papel de Aluc, un padre que enfrentaba situaciones cotidianas con un sentido del humor que capturó la esencia de la vida familiar. Su personaje, con sus ocurrencias y su forma de ver la vida, se convirtió en un referente para muchas familias turcas. Esta serie no sólo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también permitió a Akan consolidar su lugar en el corazón de los espectadores, quienes comenzaron a ver en él a un actor capaz de ofrecer risas y calidez. El éxito en la comedia trajo consigo una mayor visibilidad, lo que permitió a Akan diversificar su carrera. Comenzó a recibir ofertas para papeles más complejos, y su habilidad para crear personajes entrañables lo llevó a ser considerado un líder en el género de la comedia en Turquía. Su carisma natural y su capacidad para conectar con la audiencia se convirtieron en su sello distintivo, lo que a su vez le abrió las puertas a una amplia gama de proyectos. Durante esta etapa, Akan también exploró su faceta como productor, lo que le dio más control sobre sus proyectos y le permitió contribuir de manera más significativa a la industria. A través de su trabajo, demostró que no sólo era un talentoso actor, sino también un profesional comprometido con el desarrollo de contenido entretenido y significativo. Además, su éxito en la televisión le permitió ganar premios y reconocimientos, solidificando su reputación como uno de los actores más queridos de Turquía. Las series que protagonizó durante esta época no sólo le brindaron popularidad, sino que también le permitieron ser parte de un cambio en la forma en que se abordaban las comedias en la televisión turca, llevando temas relevantes a la audiencia de manera entretenida. A medida que la carrera de Akan y más avanzaba, comenzó a explorar papeles más dramáticos, lo que marcó una nueva etapa en su evolución como actor. Esta transición permitió a Akan demostrar su versatilidad y su capacidad para asumir personajes complejos que requerían un rango emocional más amplio. En producciones como Cape Seir 2012 y Algn 2013, mostró que no sólo era un comediante talentoso, sino también un actor serio y comprometido. En Cape Seir, Akan interpretó a un personaje con un trasfondo emocional profundo, lo que le exigió adentrarse en temas más oscuros y serios. La trama gira en torno a la vida de un grupo de personas que luchan por sobrevivir en una ciudad en crisis, y Akan se destacó por su habilidad para conectar con las luchas de sus personajes. Su actuación no sólo fue aclamada por la crítica, sino que también le permitió ganar nuevos seguidores que valoraban su capacidad para presentar historias más complejas y emocionalmente resonantes. La serie Algn también fue un punto de inflexión en su carrera. En esta producción, Akan asumió un papel que lo alejó de su zona de confort, presentando una narrativa intensa en la que se enfrentó a dilemas morales y conflictos internos. A través de estos papeles, Imas demostró que su talento no se limitaba al ámbito de la comedia, sino que podía ofrecer actuaciones profundas y conmovedoras en géneros dramáticos. Esta capacidad de adaptación le permitió a Akan diversificar su carrera y ser reconocido como un actor multidimensional. Además de su habilidad actoral, la evolución de Akan y Imas en papeles dramáticos también le permitió ganar el respeto de sus colegas y de la industria cinematográfica en general. Comenzó a recibir elogios tanto de críticos como de directores, quienes valoraban su dedicación y su enfoque serio hacia su trabajo. Su capacidad para retratar la complejidad de sus personajes le otorgó un nuevo nivel de credibilidad como actor, solidificando su estatus en el cine turco. A través de estos desafíos, Akan no sólo amplió su repertorio, sino que también contribuyó al cambio en la percepción del cine turco, mostrando que la comedia y el drama pueden coexistir en la misma trayectoria de un actor. Su evolución a lo largo de esta etapa fue un reflejo de su compromiso con su arte y su deseo de crecer como intérprete. En los últimos años, Akan y Imas ha experimentado un notable reconocimiento internacional y ha continuado desafiándose a sí mismo con nuevos proyectos que amplían su legado en el cine turco. Su participación en la película Yuslesme 2018 marcó un hito importante en su carrera, ya que esta producción fue bien recibida tanto por la crítica como por el público. En esta película, Akan interpretó un papel que le permitió explorar temas de confrontación y redención, ofreciendo una actuación intensa y conmovedora que resonó profundamente con los espectadores. La trama de Yuslesme gira en torno a personajes que se enfrentan a sus pasados y las consecuencias de sus decisiones. Akan, en su papel, mostró una evolución emocional significativa, llevando al público a través de un viaje que exploraba la culpa, el perdón y la búsqueda de la verdad. Esta actuación no sólo reafirmó su destreza actoral, sino que también amplió su atractivo más allá de las fronteras turcas, atrayendo la atención de críticos internacionales que elogiaron su capacidad para transmitir emociones complejas. El reconocimiento que Akan Ilmaz ha ganado en el ámbito internacional también se ha visto reflejado en su participación en festivales de cine y eventos relacionados con la industria. Su trabajo ha sido reconocido con nominaciones y premios, lo que ha consolidado su estatus como uno de los actores más influyentes en el cine turco contemporáneo. Este éxito ha abierto nuevas puertas, permitiéndole colaborar con directores de renombre y trabajar en producciones más ambiciosas que cruzan las fronteras culturales.